Yo vio con Rodrigo Flusá, es escritor, es guionista también, es que yo creo que las dos cualidades de Rodrigo influyen para que este libro sea lo que es. Periodista también, antes que la otra dos. Antes que la otra dos. Usted sabe quién, es notas del juicio de Viviana Heger. Nos contaba Rodrigo que el gatillante fue ver en un matinal cuya cobertura del caso ya ha sido puesta en cuestión porque estaban analizando el lenguaje no verbal de una persona y esta pregunta te hace trasladarte, entre otras, a Puerto Vara. ¿No vas con la idea entonces de saber quién efectivamente fue, quién era el culpable? O de saber la verdad, que podría ser la guía de tu investigación. Voy con la idea de saber cómo van a decidir quién es el culpable. Esa es la idea. Y estando ahí, uno va sacando propias conclusiones y encontrando otras aristas. Al final lo que hace el libro es poner al lector en el lugar de los jueces y que, como dicen los jueces, que ellos hagan convicción. Los jueces al parecer no hicieron convicción y la idea es que el lector ve si él hace convicción con esta especie de diario de vida del juicio pero realmente hay mucho material más porque yo me juntaba con los personajes yo comía casi, comía muy seguido con los abogados yo me iban explicando el juicio hay muchas cosas por debajo que son son bastante, contra lo que se cree, son bastante entretenidas y además vienen a solventar un problema grave que hay que es lo poco que conoce el ciudadano a pie el sistema judicial que es una cosa ya que va a explotar en cualquier momento hay una distancia de conocimiento entre lo que la gente conoce el sistema judicial y cómo opera el sistema judicial que es de las cosas que realmente me preocupa y no veo a nadie muy preocupado de eso en general ¿Y qué puede gatillar en eso? Te pongo un ejemplo bien concreto de haber sido como dos meses después de que dieron la sentencia del caso Heger en mismo Puerto Montt creo que la misma sala incluso detuvieron a un adulto por la muerte y violación de una niñita en un barrio de Puerto Montt un caso que también fue de Matinales fue, lo formalizaron que es el comienzo de un proceso judicial obviamente fue la gente del barrio a ver la formalización porque era un crimen atroz no alcanzaron a entrar todos entraban algunos a la sala la jueza de garantía hizo lo que hay que hacer siempre es decir, violó antecedentes y decretó 60 días de prisión preventiva mientras se hace la investigación alguien en la sala de los vecinos escuchó que le habían dado 60 días de presidio por violar y matar a una niñita salió afuera con todo eso y lo que decían los trabajadores están, estuvieron a punto de quemar la vergüenza como le daban tan poco eso yo no sé por qué nadie está hablando uno ve como la relación de confianza en el poder judicial en países de lo que creo que es la segunda más baja los políticos no ayudan nada el sistema judicial es complejo en sí porque decide cosas complejas no se puede simplificar y lo que hacen muchos políticos no todos es tratar de simplificarlo con jueces garantistas puertas giratorias eso lo único que hace es generar frustración y rabia en todos nosotros que somos los usuarios del sistema judicial al final y cuando el usuario deja de creer que el sistema judicial funciona es camino solo a la barbarie la gente empieza a tomar la justicia por sus manos o no hacen denuncia en general como digo un problema a mi me preocupa mucho y no me preocupan muchas cosas pero eso me preocupa y no veo a nadie muy preocupado ahora en el título hay una interpelación al lector no el título viene el título viene de un usted ya sabe usted sabe que no es un juego de palabras pero realmente el título lo dio el sicario él cuando hace la reconstitución de escena él cuenta que él y Ana Heger iba saliendo de la casa él la le pide una herramienta después la toma por la espalda y la mete a la casa cuando la va llevando por el living ella le ofrece plata porque ellos se conocían él dice que no ella dice que puede incluso buscar 500 mil pesos a donde su hermana que vivía al frente él dice que no entonces esto es todo lo que relata el sicario muy elocuentemente de hecho hay un video dando vueltas y él le dice ella le dice entonces entonces ¿por qué quién te mandó? y el sicario le dice usted sabe quién lo que es extrañamente casi poético para una persona un poco tosca como el sicario y es como si fuera tan horrible decir que no quiso mencionarlo y ahí después suben y él la termina matando pero claro la frase juega con otros temas pero básicamente remite a ese diálogo entre ese diálogo es que es bastante una escena bien bien macabra tú mencionaste que había testigos que tú te dabas cuenta estando ahí sí testigos que abiertamente mentían sí y no pocos y no pocos sí y no pocos y tú después hablas con ellos con algunos con algunos sí es que otro te pongo un caso bien concreto había un trabajador de Jaime Anguita que era muy cercano a él y lo que existía era sabía que había una llamada de él al mediodía de ese 29 de junio a las 12 más o menos que él llama a Jaime Anguita tenía un problema de trabajo y él dice en la investigación que Jaime Anguita le dice que tiene un problema familiar que no puede atenderlo grave la llamada toarsiva fue una hora y media después es decir a las 12 no había ningún problema grave que Jaime Anguita supiera era un testigo espectacular o sea muy bueno él después en el estrado dice que no que se confundió que no quiso decir eso y uno dice ya ok después había otro trabajador de Jaime Anguita que también lo llamó antes de eso y él durante los 7 años de investigación no dijo nada y en estrado dijo que efectivamente Jaime Anguita le había dicho que tenía un problema grave una hora y media antes de tener un problema grave entonces uno se queda y dice pero cuál de las dos versiones o sea alguno de los dos está mintiendo seguro y cuál como yo como narrador cuento cuál de las dos historias es la correcta y cómo los jueces deciden cuál de las dos personas está diciendo la verdad y cuál está mintiendo y te digo no es un problema es un ejemplo pero un ejemplo grave porque básicamente es una prueba concluyente de que él sabía que estaba pasando algo antes que pasara entonces esas cosas pasan harto y el lector las transita y se va haciendo la convicción sobre lo que pasó y sobre todo entendiendo cómo se forman las verdades que como sociedad o sea como sociedad nosotros tenemos que tratar a Jaime Anguita como una persona inocente porque eso dictaminaron y está bien en un acuerdo como sociedad que hay que respetarlo pero el poder judicial es un poder como es el poder legislativo como es el poder ejecutivo y se puede revisar cómo se llegan a esas verdades que es una cosa que pese a que la reforma la ha permitido y es totalmente transparente no la hemos hecho mucho Rodrigo Fluxá usted sabe quién las notas sobre el homicidio de Viviana Heger muchas muchas gracias por haber entrado en Expreso gracias Rodrigo buenas tardes gracias a todos